Todos hemos oído historias espeluznantes de fantasmas o presencias demoníacas en escuelas, ya sea por alguna leyenda contada por alguien o porque de verdad hay una historia aterradora tras la construcción del establecimiento. Sin embargo, ciertas escuelas de Malasia están experimentando extraños fenómenos, ya que tanto alumnos como profesores afirman haber sido poseídos por espíritus malignos que rondan los pasillos de la escuela, y lo más aterrador es que ahora hay una imagen que muestra una misteriosa figura oscura. Parece demostrar que sus miedos son reales. Según la BBC, todo comenzó cuando un pequeño grupo de estudiantes afirmó haber visto una figura oscura en su escuela. Con el tiempo, muchos más estudiantes e incluso los profesores comenzaron a ver esta misma figura. En total, al menos 100 estudiantes se vieron afectados por este aterrador fenómeno. Astro Awani, un profesor de una escuela de Malasia, dijo que llegó a sentir una fuerte presencia cerca de ella. Otro maestro incluso afirmó que la entidad demoníaca intentó poseer su cuerpo. Un estudiante de una de las escuelas afectadas mencionó que mientras estaba siendo atacado, sus manos quedaron insensibles y su mente estaba por todo el lugar. Días después, 21 alumnas de otra escuela de Malasia fueron enviadas a casa después de asegurar que estaban siendo atacadas por una entidad demoníaca, según informó Daily Mail Online. La última escuela que ha sufrido estos misteriosos casos de ataques demoníacos ha sido el SMK Pencalan, que se vio obligada a enviar a cinco de sus estudiantes a casa con los mismos síntomas que las otras escuelas. Las víctimas aseguran sentirse abrumadas por los malos espíritus, como el Pontianak, el mítico fantasma vampírico de Malasia. Pero lo que más conmoción causó en los estudiantes y profesores fue una fotografía en la que se ve una supuesta figura demoníaca, figura a la que le atribuyen todos los ataques. Se están viendo totalmente colapsados y no saben qué hacer, tomando medidas completamente desesperadas. Hoy tuvimos que cerrar la escuela, dijo City Awamat. Hasta la fecha, tenemos más de ocho expertos que nos ayudan a ahuyentar a los espíritus, que al parecer se encuentran en el recinto de la escuela. Si bien ya hicieron todo para calmar estos ataques demoníacos, hay expertos que afirman que estos constantes ataques a diferentes escuelas no se tratan más de una histeria colectiva. Pero me gustaría que dejaras tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que es cierto o no es más que algo colectivo? Lo dejo a criterio de cada uno. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfahi. Adiós. ¡Buenemaker! ¡Buenemer! ¡Buenemer! Gracias.